¡Más cron! ¡Más cron! ¡Más cron! ¡Más cron! X Popular ¡Ohhhh! ¡Ohhhh! ¡Bien yogi! ¡Fuega! ¡Fuega! ¡Bien yogi! Kiki el segundo tipo de grabar esto, necesito ponerme hielo o no lo grababa nadie. No sé. ¡Fuega! 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 Vuelve, vuelve Sí, gordo, tengo uno Saque, saque Dame una chela Filma y te doy una Tú, yo estoy filmando ¡Paciencia! Clásico del Santalamiendo Rafe de tiempos inmemoriales ¿Pero qué pasó, Thompson? Me sacó el gordo de Hugo Me dejó fuera Perro, ¿viste el pase que le di al Pancho? Un manjar, perro Se tenía que ir solo Qué bueno hacer, dude Oh, que me piqué cuando me sacaron Pues ya se me pasó Quedan 7 minutos Vieron cantando Pablo Vamos, chiquillos, vamos Es el primero, el segundo Dale, dale, que esté bueno ¡Woo! ¡Woo! ¡Qué bueno! ¡Bien, se ve! El Super 7 Bueno, el final 5-0 Sería más competitivo el ser pero ya estamos chatos de estar felices por darlo todo balón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están abiertas, las dos pelotas. ¿Qué? ¿Se perdieron? Están abiertas, los dos. ¿De la pelota del Kike? Lo hicimos. ¡Vamos! Ahí está la pelota. Tranquilo. ¡Vamos! ¿Tu balón, Tito? ¿Tu balón? ¿Le está por ahí? ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, es pasiza. Claro, ¿no? Al límite. Este tranquilo fue, ¿no? Sí. Lo presentamos. Me duele tanto el todillo. ¿Qué se perdió? Un balón. Ahí tenemos que desir la chapa pata. ¡Cuyaditos! ¡Baja, baja! ¡Baja Nilo! ¡Date vuelta! ¡Baja Nilo! ¡Cierra! ¡Cierra Andal! ¡Cierra Andal! ¡Cierra Andal! ¡No se puede! ¡Vamos! ¡Anda ya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Espere! ¡ORA! ¡Vamo Nilo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tropasantele! ¡Fuera y tram drill! ¡Gal rando! ¿Cuánto ven? 12, 12-7 ¿Quién no ha tenido la pelota? ¡Baldito viejo! ¡No es viejo la derecha! ¡Feliz! ¡Baldito viejo! ¡Baldito viejo que le hagan! ¡Baldito viejo! ¡Baldito viejo! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Baldito viejo! ¡Yo года ya no llega a los rostros, ¿no? ¡Bravo, viejo! Arriba, 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 Vitus. A la derecha. A la derecha. Ordenalo. Pasa, Vitus. ¡Afuera! 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 ¡Oh, caché! ¡Dale, Riu! ¡Dale, apártelo! ¡Dale, apártelo! ¡Lá, está bueno! ¡No, apártelo! ¡Vamos, en segundo! ¡No, apártelo! ¡No, apártelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Marca bajo! ¡Joder, Riu! ¡La, güey! ¡Está mal pido la güey! ¡No se lo pueden! ¡Ruél! ¿Sólo que le faltan a nosotros? Este es el segundo jugador Este es el último jugador Último jugador ¡Papá! 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 Este es el último jugador No te creo esta, esta para el pico Este es el último jugador ¿Lo da vuelta o no lo da vuelta? Creo que sí Pero van a pegarle al guan que se le cruza por delante Y van a dar buen trabajo ¿También? Tu falta ver ese guan es sucio Vamos a bajarle la revolución en 7 minutos Que tenga más cabeza a ganar esta guan Que tenga más cabeza a ganar esta guan Pero no va a ir perdiendo tanto Ahora fue corto 5 minutos 5 minutos 7-7 ¿Cuánto es el marcador? 19-7 ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Mira! ¡Papá! va ganando 19-7 para la Católica pero esta jugando pal pico Traviales pal pico vas Pedro mira Traviales Traviales va ganando 19-7 chao mira cacha perro siempre hay uno siempre uuuu despliega a la derecha bajaditos mira con dos están no te saiguen weon no te saiguen weon sooo arriba 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 no ha alcanzado siempre viva siempre viva la pelota ay 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 bien dale apóyalo ooooy weon amarillo ref pero se vendejo tiene 15 pero se vendejo tiene 15 no te saiguen no te saiguen no te saiguen no te saiguen se tiró el daño ese culeado caime caime apura gordo no 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 mira mira va a haber temeo 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 jajaja muestra se transmite se revisa el temeo no no va a haber temeo para el tiempo para el tiempo pasaron 50 segundos con la ua nosotros estamos pasándolo también por repetición si si le están diciendo de arriba mira su tarjetita bien y amarilla tiene que ser esa buena si no trae si no trae por la parte garb si 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 pero te lo conozco si si en dos bagas no me estan piensando te lo juro te lo juro que pesa 90 Este es el jugador de Católica de Cascón. Colusión amarilla. ¡Valde! 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 Se le puso amarilla. Se le puso amarilla. ¡Siempre es el mismo ref! Cuenta dos minutos, Chacón. No, son casi estacional, pero es uno. Y te vas y presides el juego. Y si lo viniste a ver el juego. Si le pegaron los hombres, voy al pico, pero... ¡A ti, campeón! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Van dos minutos! ¡Van dos minutos! ¡Dale, dale, dale! ¡Valde! 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 ¡Jaime, sube! ¡Jaime, sube! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, compártelo! ¡No soy más, compañero! ¡Vamos! ¡Por un ataque, concho! ¡Que mal! Soy mal portado alemán güadon ¿Cuánto man? 19, 5, 23, 24 Trapeares 7 ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 40 segundos le queda ¿Cuánto queda? 2 minutos ¿Después de la patada? ¿Después de la patada? No, 40 segundos No después de la patada, 40 segundos Que no te presiones, Juan ¿Han pasado 40 segundos? Pasaron 2 minutos No, todavía no ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? Quedan 3 y medio ¡3 y medio, Juan! ¡3 y medio, dale! ¡Dale, Tapio! ¡Está listo, Levant! ¡Dale, juega, anda fuerte! ¡Está listo el cooler! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Pero cómo se hace mantener enfocado, Perron! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Spq! ¡Pensate que tuvimos que jugar 3 partidos para ganar uno! ¡Dale, Spq! ¡ROLJA! Roja ¿Roja? ¿Por qué? ¿Qué hizo? Entró recién Entró recién No, bueno, pasaron dos minutos ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, Bebe! ¡Chao, Bebe! ¡Llegó! ¡Fuera! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Venme tú! ¡Rápido! ¡No! ¡Pafuera! ¡Pelota! ¡Seis pelotas! ¡Tres, dos! ¡Llegó pelota! ¡Pelota! ¡Pelota! ¡A 1! ¡7, 14, 24! ¡Y ahora! ¡Llegó pelota! ¡Llegó pelota! ¡Llegó pelota! ¡Pelota! ¡Dale, dos, tres! ¡Católica! ¡Llegó pelota! ¡Llegó pelota! Si, de dos maneras. Fue un peluido esa parte. ¡Juega! 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 ¡Juega, Galle Árbitro! Es que no lo caché, güey. Perdame una chera, por favor. Espera atrás, güey. Dame un trago, perro. Toma, gracias. Tengo un chaval ahí abajo. Pero no, pero no lo sé. Tengo los labios grandes y claro. ¡Sobre el trabajo! ¡Está de mar! ¡Está de mar! 45 segundos. ¡No, coa! ¡Oh, pues, güey! ¡No lo vio! ¡Pero viejo, te cobran de afuera todo el tiempo! ¡Fue más o no todo! ¡Juega! 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 ¡Pero que más hay pierda la actitud, mamá! ¡Juega! ¡Juega! ¿Todo con la chicharra? ¿Dodo con la chicharra? Sí, pon la chicharra, güey ¡Está en el piso! 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 Tiene que soltar tableros ¿Todo con la chicharra? ¡Qué huevo, nada! ¡No, no, no! ¡Es para atrás, huevo! ¡Es para atrás! Estamos con el tiempo ¡Cerra bola, güey! 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 ¡Está buena, güey! ¡Dicho Gordeira! ¿Alguno de tapiales? Es que jugaron todos ¡Que huevo! Ahí está! Con unслiterado Estebomo